Tenemos a doña Albérica García Rodríguez, ella es coordinadora de Transparencia y Participación Ciudadana de la Dirección General de Transparencia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Cuéntanos cuáles son tus secretos o tus técnicas para mejorar. Bueno, lo primero es pedir disculpas porque no tengo la mejor voz ni a lo mejor en el mejor aspecto, estoy un poquito agripada, pero en primer lugar agradecer a, por supuesto, al comisionado y a todo su equipo por permitirnos participar en esta primera jornada de Transparencia en Canarias y agradecer la labor que realizan todos los días durante todo el año, aunque en algunos momentos discutamos un poquito. En primer lugar, el comisionado nos ha planteado una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos al nivel excelente alcanzado? Bueno, pasamos de un 803 en la evaluación de 2017 a un 904 en la evaluación de 2018, pero esto no es un trabajo que se lleva a cabo o que se gane en un año, es el resultado del trabajo de un equipo, como ya han dicho mis compañeros, un equipo consolidado de personas de todas las consejerías y, en nuestro caso, entidades públicas que trabajan de forma colaborativa desde que se lanzó, se publicó la ley 12 barra 2014, 26 de diciembre, que es la de Transparencia que nos afecta, ¿no? En segundo lugar, automatizar. Vamos a, estamos, hemos automatizado todo lo que hemos podido. Para ello, primero, tenemos que priorizar la apertura de datos, identificar cuáles son los sistemas de información para su posterior publicación, de forma coordinada y colaborando con empresas, las URIP de nuestros departamentos, nuestros organismos públicos, nuestros responsables políticos, anteriores, presentes, futuros, responsables de la información, los responsables informáticos, son muchas personas las que trabajan aquí para poder llegar a este nivel, ¿no? En segundo lugar, nos decían, bueno, a ver, ¿y cómo se plantea mantener ese nivel alcanzado, no? No solo es mantenerlo, sino que además queremos llegar al 10, ¿no? Es nuestro objetivo final, como el de todos los que están aquí. Bueno, pues bien, lo primero es seguir aplicando la metodología de trabajo que hemos venido desarrollando y cuyos pilares fundamentales son el equipo de personas y la automatización de la publicación de la información en los diferentes portales, tanto de transparencia como de datos abiertos. Trabajar en el siguiente paso, el siguiente paso para nosotros que es la transparencia comunicada. Es decir, nosotros tenemos que rendir cuentas, rendir cuentas a la ciudadanía, pero también transferir ese conocimiento o tanto a las personas que trabajan con nosotros dentro de nuestra propia organización como a los que están fuera, ¿no? Este es el motivo por el que se ha priorizado la automatización de la publicación de la información de determinados artículos frente a otros. No podemos llegar a todos, pero por eso tenemos que establecer cuáles son los primeros que hemos desarrollado. Consolidamos. Tenemos que consolidar que esa automatización sea efectiva y además mejorar la calidad de los datos en origen, ¿no? Ya hemos visto, detectado que, bueno, que no son todos los perfectos que nos gustaría, pero no pasa nada. Para eso tenemos un ciclo de vida y seguimos evolucionando. La permanente actualización de la información, ¿quién nos la está garantizando? Esa automatización, con lo cual esa información conseguiremos que sea todo lo automatizada que queramos, que sea todo lo fresca que queramos. Y, por último, y haciendo un guiño a nuestro querido comisionado, si supiéramos o conociéramos el mapa de obligaciones y los criterios de evaluación con anterioridad, como los niños en el cole. Si sabemos cómo nos vamos a corregir o evaluar, pues igual sacaríamos mejor nota, ¿no? Aquí un viñito, ¿no? Seguimos. Por último, Daniel nos planteaba, oye, ¿qué le dirían a aquellos que están empezando o que han sacado una nota un poco más bajita y que quieren seguir creciendo esto? Lo primero, y como han dicho todos los demás y diré a todos mis compañeros que están aquí alrededor mío, tienes que contar con un equipo de personas comprometidas. Si fuera multidisciplinar, mucho mejor. Aquí no solamente en la línea política o el asesor o el informático. Somos todos los que podemos o debemos conformar ese equipo comprometidas que creamos en que la transparencia no es cumplir una ley, sino es dar la información que nosotros tenemos que es de la ciudadanía y para ellos trabajamos, ¿no? Inventariar la información, es decir, todas aquellas organizaciones tenemos unos sistemas de información que pueden ser mejores o peores. Los tenemos que inventariar, saber cuáles son y relacionar con el artículo de la ley que con esa información cumpliríamos, ¿no? Automatizar, en la medida de nuestras posibilidades, los sistemas de información. Podemos empezar con simples formularios que recojan la información y que vayan a una base de datos y desde ahí publicarlos en los portales. No tenemos que montar grandes sistemas, podemos empezar por lo pequeño e ir avanzando. Y considero que lo más importante es establecer metas, metas alcanzables, metas que sean a corto y a medio plazo. No podemos llegar al 10 de una tacada, pero sí podemos mejorar un punto o medio y con eso ir incrementando. Luego, si vamos alcanzando nuestras pequeñas metas, nos vamos a sentir mucho más reconfortados. Nuestra organización también se va a ver más reconfortada y con eso garantizaríamos ese pequeño avance, ¿no? Y bueno, hasta aquí a lo mejor lo que nosotros podemos aportar. Seguro que ustedes nos aportan mucho más a nosotros de lo que nosotros les podemos dar, ¿no? Pero les agradecemos como siempre vuestra colaboración y sobre todo a todos los que están aquí, que veo muchas caras conocidas, nuestras URIP que andan repartidas, no solo las de los departamentos, que por supuesto son las primeras en nombrar, sino nuestros organismos y todas las fundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es a ellos el mérito de tener esa evaluación. Bueno, muchas gracias, Alberica.